A ti quería lloverte. Mauricio, eres un gañán, un zopenco, un mastuerzo. Simejante sin cien de lindezas me dedicas. No te vas a cansar de ofenderme. Mis motivos tengo para empezar y no parar. ¡Pabila, re diez! Ni te presentaste la primera cita con el aserrallero, ni tampoco la segunda. Ya te dije que... ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Eso fue ayer. Hoy qué, hoy otra vez indispuesto. Venga, Mauricio, no me trago tus embustes. Bueno, déjate de cuantos y polvo un chato de vino. Semejante estropicio vas a hacer. Más estropicio estás haciendo tú con tu vida. Mira, eso no es de tu inconveniencia. Eso digo yo, que no soy yo tu madre para decirte lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué te empeñas, mujer? Pues mira, porque soy tonta y te tengo cariño. Todavía no entiendo bien por qué, pero adelante. Si quieres tirar tu vida a la basura, como tanto te place, hazlo, que yo dejaré de molestarte. No lo parece. Porque se me olvida. Ya me encargaré y yo no recordarte. No hará ninguna falta. Hasta aquí hemos llegado, Mauricio. Tú por tu camino y yo por el mío. Una alegría que me das. Es tóndole.